¡Vamos a correr! ¡Cruzito! ¡Cruzito hasta el sol! ¡Falta fiesta! ¡Aquí está el tercero, el salto de Diego Balón! ¡Falta Diego Balón! ¡Cruzito hasta la oliva! ¡Cruzito hasta la que ella decía! ¡No se les puso! ¡Ay, ay, ay! ¡No se les puso! ¡Cruzito hasta la oliva! ¡Cruzito hasta la oliva! ¡Cruzito hasta la oliva! ¡Cruzito hasta la oliva! Le queda toda la vida Vámonos a la izquierda ¡Listo! Ahí está señor Que agrandó La vida es un opa Se llega a la La vida es un zapata Viendo bonito y muy bien Mirando a su mano Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio Ahí está la guardia Mesa de velocidad, mesa de velocidad Pero yo un cordillo calla El mejor terreno Lo que es Cuánta vida Ya vio la fuerza Salió el cordillo Porque queda el chato ¿Por qué? Así salen titubeando los caballos Empiezan a mover las piezas Comancha de quinceo No ha guinado el momento Comancha de quinceo No ha guinado el momento El todo sale despampanando Luzando la fulana Díganlo, díganlo Vente del bandillo El román ya lo espera Trastándose En que se le vea bonito ¡Listo! 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 ¡Listo Castaño ¡Listo Castaño! 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 ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No! No, no, 26, 27, 27... El cariñolito me perdona, tiene lanzada pero le hace el paro, la miquela. Vamos a generar el número, el trabajo de un desempeñero. Miquel, la muerte, salgo, con el mejor cariño de los brazos. ¡A la miquela! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Chécale! El par de espada lo pide, el espada lo sigue esperando. Leupont va a lo pide, el espada lo sigue esperando. Leupont va a lo pide, el espada lo sigue esperando. Leupont va a lo pide, el espada lo sigue esperando. Leupont va a lo pide, el espada lo sigue esperando. ¡Cuántas posiciones! Y se van a lanzar a ustedes, los demás caballos. El ejemplo de Jampar, el llanto un poquito, lo oyen de los terrenes. ¡Báinase! Empiezan a moverse. ¡Ten nunca me interesa, ya caballo! La coronaventa de este ejemplar. ¡Lato es! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Caperuche! ¡Epa de duéris! Ahora también el calor detenido le ha ganado en la segunda de este toro, segundo de abril. closer como posición número de cine agarrar hacia el onino del juego, Laulina Espinosa va contigo, va contigo,idade elqwe. ¡Laulina Espinosa va contigo, dado con el ingrumre! ¡Carolina Cobraza! ¡Venga, no se me hagan el cuarto! ¡Ahora! ¡La otra, la otra! ¡Eso es si! ¡Alentamente! ¡Y se quilombra! ¡Ahí va partiendo plaza! ¡Tenemos todos caídos de los dos bandidos de Guerrón! ¡Ahora! ¡Conido la bala a la puerta! ¡Ven los huevos! ¡Tenemos resistiendo que ha sido este todo! ¡Venga, jugáneos! ¡Vamos a ver! ¡Venga, jugáneos! ¡Vamos a ver cómo se lo lleva gordito! ¡Esto es como viene a ver si puede! ¡Y como puede estar aquí para... ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va! ¡Ay, qué va, muchachos! ¡Ay, qué va! ¡Saludos a los amigos de la cadena de Compagüismo! ¡Aquí la con la jugada! ¡Aquí se la conmigo de la boleta! ¡Vamos de la bomba para destruir la playa! ¡Venga, jugáneos! ¡Vamos de la boleta! ¡Venga, ahí te va con el pásaro! ¡Ese es su jefa! ¡Venga, en la esposa sexta! ¡Venga, que va, Sergio! ¡Venga, ahí te va con el pásaro! ¡Aguardo la gana, en el pásaro! ¡Está así, mire! ¡Está conmigo, Sergio! ¡Estoy a despegar la sangra del Rey Calza! ¡Ahí está! ¡Porque pillaron son y no acaban de asociar! ¡No se ha llegado de su venario! ¡Aguardo la sangra soponido se llama sangre del Rey! ¡A su piel salida, este toro! ¡Aguardo está loqueando! ¡Arranca la carnal! ¡Ya está con los huevos! ¡Oye, lo que va a pasar con el de Rey! ¡Y no lo que sea lamentar, la tomamos con los 38 segundos! ¡Ajá! ¡Piedro! ¡Aguardo está! ¡Se abrió de pal, es pal! ¡La más cara de la muerte! ¡Piedro! ¡Ese es la hernia! ¡Ese es la hernia! ¡Míralo! ¡Ale, se os agravando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ambra! ¡Cortimos el tiro! ¡Cómetes el servicio! ¡Cuantos de la muerte! ¡Ana, a la bebé! ¡Aguardo! ¡Ambra! 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 ¡Ese es la hernia! ¡Ese es el termo! ¡Aba! ¡Aba! ¡Aa! ¡Sigue! ¡Sigue la jugada! ¡No vosotros mis amigos! ¡Ambra! ¡No vosotros mis amigos! ¡Ambra! ¡Este resisto! ¡Ahora! ¡Va! 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 Empresa HP